Vamos a pasar a noticias de Bogotá a esta hora porque la demora en la demolición de los predios que compró el distrito para la construcción de la avenida Alsacia Tintal tiene desesperada a una comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a preguntarle a Carlos Raigoso. Don Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Andrea, muy buenos días. Mire, la salud es del barrio Bossa Nova. Es uno de los 130 que compró el distrito para poder darle paso a esta avenida Alsacia Tintal y estos son los predios que han comprado que no se han demolido. Fíjense ustedes en el panorama que trae y también lo que está generando, porque don Mario, usted ha sido víctima de lo que generan estas casas vacías. ¿Qué ha pasado? La primera parte es que por la parte de atrás de la casa mía se entraron y violaron el vidrio, pues rompieron el vidrio de la camioneta, me robaron un radio que no es mío y un repuesto, herramientas y aparte de eso el señor me tiene hasta un denuncio y después ya volvieron ir, entraron por la misma parte donde abrieron la ropa y un televisor y el contador del agua. Don Martín, usted vive en esta casa, ¿por qué no se ha ido de ahí? Sí, la verdad hemos estado en el IDU, hemos estado en catastro, no nos dan respuesta, no nos han ofertado, no nos dicen nada. Han habido dos muertos por motivo a la demolición, ellos por llevarse las varillas, jalaron, se cayó en la terraza encima y han muerto. Entonces eso es culpa del IDU, que no nos vengan a engañar con un poco de cintas enredadas en las casas. Muy bien, esa es la razón por la que estamos acá, porque dos personas fallecieron. Luis, ¿qué les piden ustedes finalmente al IDU? La comunidad está exigiendo que casa que se entregue, casa que demuelvan para no generar esos problemas que se están haciendo todos los días. Muy bien, gracias por la información. Nosotros también consultamos al IDU, que nos dijo que de los 1.400 predios que se compraron, aproximadamente el 40% ya se han demolido. Pero invitan a la comunidad a que nos ingresen a estos predios por el riesgo que corren, pero también a la policía a que preste mayor seguridad. Desde el sur de Bogotá, soy Carlos Reigoso, Noticias RCN.